Ya estamos casi a finales, pero primeramente le quiero dar gracias a Dios, ya se lo dije, le hicimos una pequeña comida también anteriormente y ya le dije que este es un paso más que va a dar en su vida, un paso importante porque ya después de los 15 años ya empiezan a volar, empiezan a ser otras personas, a cambiar y es difícil, es difícil dejar ir volar a los hijos, pero algún día lo tienen que hacer, él sabe lo que le he enseñado, que es principalmente el respeto, el respeto a los demás, la educación, el trabajar creo que estoy tratando de ser el mejor ejemplo para ellos, porque uno vive para ellos, uno trabaja para ellos y eso es lo máximo de tener un hijo de un quinceñero, tal vez me hace falta 4 más, que tengo 5 así que ese es el primero que voy a tener y por eso agradecido con Dios me da y agradecido con todos ustedes por estar aquí, la familia que es lo importante, ya la demás gente pues también es importante dar a los amigos, familiares, pero pues pienso que la familia es una de las cosas más importantes que hay y pues gracias, gracias por todo y gracias por haber venido y aquí su mamá, le voy a decir algo también bueno primeramente le quiero dar gracias a Dios por este, por este hermoso día, este, como todos los días son hermosos y pues que más puedo decir, mi hijo ya lo sabe todo, sabe que lo queremos mucho, tratamos de darle lo mejor la mejor educación posible, porque es lo más importante, yo creo que la educación que le vemos a nuestros hijos es lo primordial para que él pueda ser un joven de bien y este, pues muchas gracias a todos los que pudieron acompañarnos, gracias, este, les agradezco su presencia Dios los bendiga y pues espero se puedan divertir el resto que queda de tiempo, muchas gracias por su presencia gracias les voy a presentar a mis hijos, vengan para acá para los que no los conocen, me da porque hay muchos que no los conocen ella es Isabel, nuestra hija la mayor, César, el que sigue, Narely, Isulema y Nelson este, pues los que no los conocen, me da, somos, la familia Ibreña, somos grandes, somos grandes, somos grandes y quisiera otro más, pero está difícil mantenerlo pero primeramente yo saber, ya lo que Dios decida si nos da otro más, pues, pues que bueno y pues muchas gracias y ahorita aquí el joven va a decir algo también y si ya no tiene que decir algo, tiene que hablar, no, no malos papás va a tratar, va a tratar porque es difícil para él a veces decir algunas palabras, pero lo poco que les diga, se lo va a decir de corazón porque pues no sabe hablar muy bien el español, verdad, porque su principal es idiomas en inglés pero se los va a decir en inglés, a ver si lo entienden, eh a ver si se van a clases de inglés les quiero dar gracias a... por una familia que Dios nos ha dado y les quiero dar gracias por llegar a esta fiesta hoy, a celebrar y... échale, 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 échale English 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 a ver si quieres a ver habla con tu English, no English échale, English, Spanish y que se inviertan y investiga el baile ¡Gracias!